¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido son estos vídeos! ¡La verdad es que sí, papi! ¡Nos lo pasamos genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues sí! ¡Papi! ¡No nos estaremos pasando un poco! ¡Mira cómo está todo el suelo de basura! ¡No te preocupes, Dasha! ¡Ya lo recogeremos luego! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es Amadox! ¡Ay, no! ¡Bichos! ¡Qué miedo! ¡Apí, haz algo! ¡Un rol! ¡Ah! ¡Qué asquito! ¡Pero no te preocupes! ¡Con mi spray anti-bichos los sacaré de aquí en un momento! ¡Toma! ¡Toma! ¡Esta es nuestra casa, bichos! ¡Toma! 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 ¡Eso, eso! ¡Corre, bichos! ¡Que no tengo ningún miedo! ¡Soy la perrita super valiente! ¡Je, je, 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 je! ¡Aaah! ¡Qué miedo! ¡Pues menos mal que eras valiente! ¡Este desastre no puede continuar! ¡Si no, los bichos volverán! ¡Esto por aquí y esto por allá! ¡Voilá! ¡Estas serán mis herramientas para acabar con toda la suciedad! ¡A limpiar! ¡Así limpiaba, así, 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 así barrí, así, así, así recogí, así, así, así lo hacía que yo lo vi! ¡Guau! ¡Qué limpio está todo! ¡Se ha quedado genial, ¿no? ¡Oh, no! ¡Pero esas cosas, ¿qué son? ¡Aaah! ¡Caraña! ¡No os preocupéis! ¡Con mi aspirador ultra megapotente dejaré todo super limpio! ¡Allá voy! ¡Genial! ¡Ha quedado todo reluciante! ¡Guau! ¡Eres una gran, Dasha! ¡Menos mal que estalla todo! ¿Y estas moscas? ¡Ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué molestos que son! ¡Oh, no! ¡Más bichos no! ¡Tranquila, Dasha! ¡Esta vez lo solucionaré yo! ¡Soy cinturón negro en la modalidad de matamosca! ¡Huyá! 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 ¡Venid aquí! ¡En esta casa están prohibidos los bichos! ¡Los camaréis! Unos momentos después... ¡Esto de limpiar e echar a los bichos de casa, casa un montón! ¡Ya te digo! ¡Estoy hecho polvo! ¡Oh, no! ¡Más bichos no! ¿Eh? Parece que esas hormigas van hacia tu casita, Dasha ¿Habrán oído algo? ¡Míralas! ¡Están metiéndose dentro de la caja de los juguetes de Dasha! ¡Qué extraño! ¡Pero bueno! ¿Y estas chuches que hacen escondidas en tus juguetes? ¡Serás pillina, Dasha! ¿Cómo querías comerte estas chuches deliciosas sin que me diera cuenta, eh? ¡Ya te digo!